Hola amigas y amigos, lo prometido es deuda, así que voy a hacer un nuevo sorteo para sortear la reina de Camponotus Filicornis que me quedó del sorteo anterior. Pero las normas van a ser un poco extrañas, por decirlo de alguna manera, así que os pido que las escuchéis y la hagáis con atención para que luego no haya malentendidos. Antes de nada y como a muchos os gusta saberlo, os comento que la reina de Camponotus Filicornis la recogí el pasado 15 de septiembre y aunque en el vídeo no se ve, esta semana pasada ha puesto unos cuantos huevos. Sin embargo, la reina de Crematogaster Scutellaris la recogí el día 21 de octubre y ya tienen ulces como podéis ver. Las Camponatus siempre van algo más lentas. Como en el sorteo anterior se apuntaron más de 100 personas desbordando todas las previsiones que tenía, por si en esta ocasión vuelve a pasar, en este sorteo se va a incorporar una minicolonia incipiente de Crematogaster Scutellaris. Esto es así porque solo tengo una reina de Camponotus Filicornis y no tengo otra solución. Para participar, como siempre, las condiciones son residir en la península ibérica o Islas Baleares, ser suscriptor del canal y comentar diciendo que participas, en qué provincia resides y cuál de las dos especies prefieres. Por favor, insisto en que escribáis las tres cosas en el comentario para evitar malos rollos que puedan surgir a la hora de adjudicarlas. Los números para participar se irán adjudicando por riguroso orden de comentario en el que figuren los tres requisitos. No se adjudicará número mientras no estén los tres. Repito cuáles. Escribir participo, provincia de residencia y especie que prefieres. El primer número que se adjudicará será el 00 y así uno tras otro hasta el 99, sin posibilidad de elegir. Como es habitual en todos los sorteos que voy haciendo, a quien comparta el vídeo en cualquier red social, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, le adjudicaré otro número, así que el doble de posibilidades tiene. Para ello deberá copiar el enlace del sitio donde lo ha compartido en el comentario. Vamos, copiar la dirección HTTPS. El ganador o ganadores serán los suscriptores del canal, cuyas dos últimas cifras coincidan con la terminación del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional del sábado día 25 de mayo de 2019, de este año, o sea así, que tenéis todo el mes por delante para apuntaros, o casi todo el mes. Pero entre antes lo hagáis, más preferencia tendréis a la hora de elegir la especie. Si se apuntaran más de 100 suscriptores y hubiera más de un ganador, primero se adjudicará al ganador que se apuntó entre los 100 primeros. Como este en su comentario ya habrá puesto la especie que quiere, en caso de que sea la Camponotus pilicornis, al resto de ganadores le tocará la minicolonia de Crematogaster escutelaris, y al revés. Espero no haberos liado mucho, no obstante, si alguien tiene dudas, que haga un comentario y se lo explico. Y esto es todo. Espero que os gusten ambas especies, os animo a participar, y como siempre, muchas gracias por vuestro tiempo.